Hola a todos y bienvenidos a los servicios informativos locales. Hoy es lunes 7 de abril y comenzamos contándoles que ya se pueden presentar las solicitudes para adquirir una plaza de aparcamiento en Pozo del Rey. El precio será de unos 5.800 euros. Según ha informado la alcaldesa de Manilva, Antonia Muñoz, todo aquel vecino que quiera puede presentar las solicitudes para comprar una plaza de garaje en el nuevo parking de Pozo del Rey. Este complejo, que ha remodelado totalmente dicha zona, cuenta con una amplísima plaza donde se ubica el parque infantil. En su base, 159 plazas de garaje con una superficie útil que oscila entre los 11 y los 12,50 metros cuadrados repartidas en dos plantas. Según hacía público Marcos Ruiz, concejal de Hacienda, se han conseguido todas las facilidades posibles para que cualquier vecino realice esta compra con la mayor de las comodidades. El precio de venta al público de cada parcela es de 5.862 euros por plaza, incluidos impuestos y gastos de tramitación. Para ello, el Ayuntamiento ha gestionado con Caja Sur la financiación al 100% en un máximo de 8 años con una cuota mensual desde unos 83 euros. Esto no quiere decir, según Ruiz, que haya que estar sujeto a las condiciones de Caja Sur, ya que la financiación puede ser con cualquier otra entidad elegida por el comprador. Los interesados en formalizar la adquisición en régimen de propiedad de una de estas parcelas tendrán que ingresar en concepto de depósito la cantidad de 150 euros en el número de cuenta que aparece en pantalla. El orden de la elección de plaza se determinará mediante sorteo celebrado en el Salón de Plenos ante el Secretario del Ayuntamiento. El plazo de solicitudes finaliza el viernes 25 de abril de 2014 a las dos y media. Para mayor información pueden dirigirse al área de tesorería situada en la segunda planta del Ayuntamiento de Manilva o llamando al teléfono 952-89-0065. También pueden dirigirse al director de área de comercio Agustín Vargas a través del número de teléfono 662-60-6535, quien irá a domicilio a informar o tramitar las solicitudes. Tanto él como la directora de área Patricia Recio estarán el martes 8 de abril de 5 a 8 de la tarde en el parking para toda aquella persona que quiera verlo. Además de estas facilidades informativas por personal municipal habrá una campaña en los medios de comunicación locales y se buzoneará una carta explicando los requisitos para poder adquirir una plaza de parking.